Pasa por un proyecto institucional donde vamos a tener a cargo la función de manejar todos los tiempos y los espacios de jugadores entre primera división, reserva, cuarta y lo que venga de divisiones inferiores, para tener una fluidez en cuanto al pasaje de los jugadores, que no sufran, que no nos pase por ahí. Algunos casos donde llegaron jugadores, tuvieron muy poquito tiempo y tuvieron que volver y entonces eso para el jugador emocionalmente es fuerte. Ahora decidimos que en reserva, bueno, han quedado chicos 2004, apostamos a la 2005 y 2006, jugadores donde la idea es mantenernos en este proyecto durante seis o siete meses, sí o sí, para que tengan esa evolución y ese trabajo y esa competencia de reserva que les sirva para que estén óptimos para ir a primera, está que no vayan y vuelvan, sí. Nos preocupa mucho ese tema porque ahí desperdiciamos la posibilidad de grandes jugadores, entonces no queremos equivocarnos con eso. Estamos al frente de una reserva que hace mucho tiempo no se tenía, que es todo lo que es la parte física, la parte médica, un grupo de trabajo muy grande, mucha gente que está abocada a todo esto, entonces para mí es muy importante este pasaje y este estado de los jugadores para que puedan brillar en primera división. Y siempre pensando, siempre pensando que la plantilla del equipo de primera división tiene que estar por lo menos encabezada por ocho o diez jugadores de nuestra cantera. Aquel jugador que haya tenido ya su paso por reserva y no haya podido jugar o sumar minutos, tener la contemplación de que vayan afuera y sumen minutos para que después vuelvan y puedan jugar en primera división. Es un trabajo que la institución ha contemplado, que ha dicho que sí, mancomunado con divisiones inferiores, primera división y todo lo que nos toca reserva. Se ha puesto esa mesa de trabajo con Hernán, con Michel, con Ricardo, con Mauricio, con todo su cuerpo técnico. Yo creo que es general, a eso tenemos que apuntar, a que esa mesa de trabajo fluya y que pongamos en la mesa y valorar qué es lo que se debe hacer en cada momento. Cuando tenés esa mesa de trabajo, yo creo que se simplifica todo y le damos al profesional una mejor calidad en cuanto a su trabajo y fundamentalmente no quemar etapas que después no las hagamos poder resolver. Fue una decisión de la comisión institucional, sí, por supuesto, del primer orden. Después, bueno, todo inferiores con el man, el Michel en la parte de la dirección deportiva, con Ricardo en la función de cuerpo técnico y en mí la posibilidad de tener el anexo de todos, que, bueno, encontraron en mí una persona de que va a charlar con todos y va a juntar elementos como para tomar decisiones, que eso es muy importante. El diálogo es muy bueno, la reunión entre todos está muy buena, está continuamente fluida y, bueno, la decisión de los más jóvenes es que tengan su proceso de no tapar la punta de la salida en cuanto a que no se empiecen a juntar jugadores ahí en ese cuello de botella. Esa es la idea. Nos ha pasado muchas veces, muchos años anteriores, por también no tomar la decisión y por no enfocarse en lo que hoy es el proyecto. Así que ojalá, Dios quiera, nos dé la posibilidad. Y siempre apostando a Añuls, ¿sí? Como cantera, ¿sí? Que siempre lo fue. Entonces, volver a eso, volver a esos principios. Darle prioridad a la cantera, darle prioridad a la cantera, más allá del cuerpo técnico que esté al frente de Primera División. Bajar un mensaje en cómo estamos trabajando, ¿sí? Y de cómo estamos trabajando, yo creo que después, la presidencia que esté en cada momento, va a saber elegir también el cuerpo técnico de Primera División, sabiendo de qué manera trabajamos en divisiones inferiores. Cuando eso esté congruente, seguramente nos va a ir mucho mejor. Quiero ver los 2005, 2006, 2004, que estén incorporados dentro de 6 o 7 meses en Primera División, o que tengan la posibilidad 3, 4, 5, 2, de que puedan integrar el formato de lo que es Primera División, vamos a apuntar a eso, vamos a apuntar a eso, vamos a ser ordenados, vamos a tener una disciplina, vamos a tener, que yo siempre pongo en manifiesto esa mesa de trabajo, médicos, deportólogos, la gente de nutrición, todo eso nos ayuda a progresar en cuanto al jugador de Primera División.